Bueno, quiero que sepas que ahora dentro de poco vendrá un hermanito tuyo. Pero os querremos a los dos por igual y jugaremos tanto contigo como con él. Sí, y así es como se miente. Hola amantes de las cosas que nos hacen felices. Ayer a las 10 de la noche, hora española, se presentó el diseño oficial de la PS5. Junto con una traca de juegos increíble, demostrando todo el potencial que puede tener esta nueva máquina de Sony. Cierto es que horas después pudimos disfrutar, gracias al sentido del humor mundial, de memes habidos y por haber sobre el diseño de esta nueva consola. Desde la torre oscura de Sauron, pasando por Batman, célula, ambientador para el cuarto de baño, o sea, cualquier cosa. Incluso el nuevo estadio del Real Madrid. Es que nuestra creatividad no tiene fin. Para algunas cosas, claro. Seamos sinceros, el diseño te puede gustar más o menos porque Sony es que nunca acierta con el diseño de su consola. Bueno, a la segunda puede, pero a la primera no. Recordemos todo el cachondeo que hubo cuando se presentó la primera Play 2, que aquello era un puñetero radiador. O sea, su diseño era horrendo. Después tenemos el diseño de la Play 3, que tampoco fue una maravilla. Tanto gorda, un mostrenco y bueno, ya con aquellos problemas de la luz amarilla y demás. Pero que ya os digo que Sony es que y el diseño pues están muy peleados. Pero muy peleados. Pero seamos sinceros, aquí han roto, digamos, todo este tiempo de ser, digamos, muy amantes del negro, muy góticos, muy emos. Ya se podía suponer cuando se mostró el diseño del DualSense, blanco y negro, que a lo mejor la consola podía tener similitudes con el mando. Y ha sido así. Es una victoria del blanco sobre el negro, con esas luces LED azules que le dan como un tono más ciencia ficción, por llamarlo de alguna forma. Por desgracia, muchos esperábamos que en este evento de Sony, en este anuncio, se dieran a conocer las características de la consola. No fue así. O sea, nos quedamos con las ganas de saber precio y prestaciones de esta PlayStation 5. Lo que más llamó la atención de esta PlayStation 5 es que de salida ya nos mostraron dos modelos. El modelo normal y el modelo digital. El digital básicamente es para juegos digitales porque carece de Blu-ray. Que obviamente suponemos que eso abaratará el precio de la consola. Pero habría que ver qué capacidad tiene su disco duro para ver si compensa o no compensa ese precio supuestamente más barato. Lo que sí tuvimos es un festival de juegos, pero sin descanso. Fue un terminar anuncio, empezar otro, terminar anuncio, empezar otro. Eso sí, ahí Sony se volcó para mostrar todos estos títulos que van a arropar al lanzamiento de la consola y que durante el primer año podremos ver en nuestras tiendas. Empezó con el Spider-Man Miles Morales, que tiene una muy, pero que muy buena pinta. También nos mostraron algunos gameplays y escenas del Gran Turismo 7, que como siempre, este juego de Polyphony, o sea, la calidad gráfica, o sea, la tiene por bandera. Y las imágenes que pudimos ver fueron impresionantes. Quitando estos dos juegos, como diría Hammond, Sony no reparó en gastos. Y Sony nos mostró toda una lista de juegos, muchos de ellos que pudimos ver muy, muy pocas imágenes, pero que todos nos dejaron con muy buen sabor de boca. El nuevo Ratchet & Clank, Rift Apart, este juego que parece ser que va a ser acción pura y dura, con estas brechas que te transportan de un sitio a otro. Kena, The Bridge of Spirit, un juego que me enamoró por su diseño. Este juego en plan un hack and slash, un juego como de plataformas, en el que este personaje irá acompañado por unos seres muy bonitos, así, negros y peluditos, que ya, esos son peluchables. Esos son peluchables y seguro que habrá muchos peluches de esos personajes. Square Enix nos dejó poquito, muy poquito, un trailer, pero ínfimo de su Project Asia, que nos hace pensar en un mundo de fantasía épico y lleno de acción. Que veremos a ver qué más nos muestran, porque el trailer fue bastante, pero bastante escueto. La nueva versión del Demon's Soul, sin palabra, o sea, el trailer de Demon's Soul yo creo que a más de uno lo dejó con la boca desencajada, porque fue espectacular. Se nos presentó la tercera y última parte de esta trilogía de Hitman, de la gente 47, que según uno de sus creadores es el final, aquí acaba todo. Esto no fue una sorpresa en sí, pero también tuvimos trailer de Resident Evil 8 o Resident Evil Village, que se nota que es una continuación del Resident Evil 7. Como ya os digo, fueron muchos títulos y todos nos dejaron un buen sabor de boca. El Pragmata de Capcom, Ghostwire Tokyo y cómo no, y cómo no, el broche final para este evento, la secuela de Horizon Zero Dawn, llamado Horizon Forbidden West. Este épico apunta mucha manera, creo que puede ser muy superior a su predecesor y que gráficamente pues también es espectacular. Pero es que claro, incluso los juegos más indies son muy espectaculares gráficamente o tienen algo que lo hacen especiales. Como el Stray de Annapurna, que nos mezclan gatetes, que los gatetes siempre molan, con ciencia ficción. Así que todo este evento de Sony nos ha traído de todo, desde AAA hasta indies, que van a arropar, como ya he dicho antes, todo el primer año de esta consola. Bueno, y más allá de los memes, ¿qué opino de esto? Pues que Sony hizo un gran evento, centrándose 100% en los juegos y dándonos el último minuto para enseñarnos el diseño de la consola, sin precio y sin prestaciones. Básicamente fue decir, señores, estos son los títulos que van a acompañar a nuestra consola. Esto es la prioridad, los juegos. Y ahora os mostramos la consola. Ya veis lo que puedo hacer con los juegos que he mostrado, ya veis el diseño, te guste más, te guste menos, pero esto es lo que hay. Y ya otro día hablaremos de las características, pero ya somos Trending Topic. Así que yo creo que Sony ha hecho un buen trabajo con este evento. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like al vídeo, suscribíos al canal, seguidnos en nuestras redes sociales, que las dejamos aquí abajo en la caja de comentarios, o en nuestra web donde podréis tener muchos más artículos de videojuegos, cines, series y demás. Así que sin más me despido. ¡Sed felices! ¡Gracias!